El Blasi quiere meterle, Marry Mora, la curiga con la punta derecha, para pagar el cagetín, el gol, grito, gol, le pegó al arco. De gimnasia, Vargas, Gonzalo Vargas, el oriental, después de la jugada que arrancara, que iniciara, siendo toda velocidad de Blasi, por él tenía que bajar la pelota, por el número 10, por el que dejó la pata en gimnasia, lo habilitó con la derecha, a Gonzalo Vargas, y el turbo dentro del cuadro mayor, enganchó y le pegó al arco, la pelota contra el palo izquierdo, pese a que la tocó el arquero Crivelli, no la pudo sacar, y Vargas, a los 14 minutos del segundo tiempo pone a gimnasia, el de la plata, 1 a 0 arriba, en el marcador frente al de Jujuy, y ante el equipo de Pedro Trollio, se viene con todo gimnasia, ahora, en esta nueva etapa que encabeza, Pedrito, al frente del equipo del azul, gimnasia 1, el lobo jujeño 0, lo hizo el uruguayo, lo hizo delantal, el delantero Gonzalo Vargas, para la alegría de Bosque Platense, para la explosión, en 60 y 118, 1 para gimnasia, 0 para el de Jujuy, Vargas, 14 minutos de la parte final.